58 dividido por 3. 5 no es menos que 3, por lo tanto con 5. 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo. 3 multiplicado por 1 es 3. 5-3 es 2. Ahora con 28, 3 multiplicado por 9 es 27. 28-27 es 1. There is no number that goes down. Therefore finish. Therefore remainder is 1. Question 19. What it is? Question 19. Join us at 1. Unique. 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 Unique.